Mi nombre es María Paula Hinojosa Reyes y tengo 23 años. Me dedico a muchas cosas y no soy propiamente licenciada en nada. De hecho, cuando me presento o me piden alguna semblanza, me gusta mucho compartir lo que soy desde esa parte no académica. Sí, crucé por ahí unas cuantas licenciaturas cuando era más joven, pero no soy egresada de ninguna carrera. Me dedico a hacer varias cosas porque mi interés no es únicamente lo artístico. Lo que he desarrollado más recientemente y con más dedicación tiene que ver con la producción visual, donde hay muchos ámbitos. Dentro de la producción visual hay aspectos plásticos y también estoy explorando la ilustración digital. Entonces, por ahí me muevo. El arte visual es una categoría general que justamente implica dentro las artes plásticas. Las artes plásticas en parte es lo que conocemos como los medios tradicionales. Podemos hablar de escultura, de dibujo, de pintura y de grabado. Pero, pues, obviamente a lo largo del tiempo la producción de imágenes se ha abierto a infinidad de medios y técnicas, donde por una parte tienes los medios mixtos o las técnicas experimentales que ya no se reducen a algún ámbito en específico. O sea, tienes producciones que no son propiamente o únicamente pintura, tal vez es una mezcla de técnicas de pintura, de dibujo, etc. También hay apertura hacia lo que llaman los nuevos medios, que es todo tipo de medios digitales. Mucha producción de video o audiovisual en realidad ya entra dentro de la categoría de artes visuales. Todo lo que es el amplio campo de la ilustración al que creo que me dedico o tiendo, pero nadie puede definir lo que es la ilustración, o sea, no hay como un consenso claro. O sea, pues también la ilustración implica medios, puede ser medios plásticos, medios digitales, que es lo que he estado haciendo más recientemente, pero también medios híbridos, así le llaman a este entrecruce de lo digital y lo plástico. ¿Qué influyó en que yo decidiera dedicarme a lo que me dedico actualmente? Creo que nunca hubo un motivo único o fuerte, o sea, nunca lo viví como una certeza, sino que yo tuve este primer contacto con el mundo del arte, con el círculo de artes de mi ciudad, de Aguascalientes, cuando yo tenía 18 años y conocí a un par de personas, eran personas jóvenes que llegaron de Argentina y Colombia respectivamente, o sea, recién habían terminado sus estudios en artes visuales, una de ellas, Aminta, y Juanma en estudios cinematográficos. Entonces llegaron y pusieron uno de los primeros espacios culturales independientes de Aguascalientes, cuando empezó toda esta efervescencia de los espacios independientes, se llamaba Casa de los Fuegos, entonces yo llegué ahí a los 17, 18 años, tomé un curso de ilustración con Aminta, pero lo que hicieron Juanma y Aminta, o sea, como que me apadrinaron artísticamente, ¿no? O sea, toda esa motivación y toda esa dirección tenía que ver un poco con lo que ellos me compartían acerca de lo que conocían y de lo que hacían, y con lo que yo veía que ellos hacían en la ciudad. Entonces, a partir de ese motivo me animaron a meter un proyecto PECDA, que el PECDA es un estímulo a nivel nacional, cada estado lo administra de forma distinta, entonces recién cumplí la edad mínima para participar en ese entonces, que era 18 años, metí un proyecto, quedé ese año, y desde entonces empecé a desarrollar con un poquito de más seriedad, más que formalidad, pues más seriedad o más compromiso, lo que yo considero como mi producción visual. Mi relación con las imágenes, o con la producción de imágenes, viene desde la infancia y desde el dibujo, ¿no? O sea, el dibujo, dicen que es el lenguaje, o sea, es de los primeros lenguajes en el ser humano, y aparte de los lenguajes es de los más sutiles, ¿no? Entonces creo que todos dibujamos cuando somos niños, pero muchas personas dejan eventualmente de dibujar, ¿no? En mi caso, pues, como ocurre a otras muchas personas, no dejamos de dibujar, ¿no? O sea, como que el dibujo nos acompaña a toda la infancia, a una parte de la adolescencia. Además, debo agradecer la apertura que tuvieron mis padres, como para identificar lo que eran mis intereses desde niña, y poder llevarme a uno que otro taller, un taller de artes plásticas al que estuve yendo muchos años de mi infancia, que quedaba muy cerca de mi casa, ¿no? O sea, como que todo ahí embonaba, y pude tener ese acercamiento cuando era niña. Fue precisamente después del bachillerato, cuando yo ya estaba cursando otra carrera, yo estaba cursando psicología, que igual son carreras afines, ¿no? Las ciencias sociales y las artes, está ahí todo entremezclado, pero justamente cuando yo ya estaba cursando otra carrera, tuve este primer contacto con este espacio-taller independiente, que era Casa de los Juegos, y a partir de lo de la beca, terminando ese año, yo, o sea, yo di por sentado que no quería dejar de hacer imágenes, ¿no? O sea, independientemente de cuál fuera el curso profesional o laboral de eso, yo no iba a soltar esa habilidad o ese interés tan fácilmente. En un futuro no tengo una visión tan clara de hacia dónde quiero o hacia dónde puede llegar lo que estoy haciendo. Lo que sí veo con más o menos claridad es que me gustaría seguir teniendo lo que hasta ahora he estado haciendo, que son trabajos y colaboraciones a nivel local. O sea, casi todo mi desarrollo artístico ha ido como atravesando ese tipo de instancias, ¿no? O sea, que tienen que ver con el trabajo, con otros, el trabajo en colaboración, el encuentro con los demás. Entonces, yo sí sigo visualizando eso de alguna forma. Y por otra parte, o sea, claro que estoy abierta a poder llevar de una u otra forma mi trabajo, tal vez a un ámbito más nacional o hasta cierto punto internacional, porque sabemos que hoy día todo ya está hiperconectado y hacerlo es relativamente fácil, ¿no? Entonces, estoy abierta a eso. Pero sobre todo lo que me gustaría hacer, más allá como de una proyección profesional o laboral, me gustaría seguir mejorando el trabajo que yo tengo, ¿no? O sea, yo sé que eso simplemente tiene que ver con, o sea, con producir diariamente, en este caso pues tiene que ver con una producción de imágenes, e ir explorando las herramientas que yo tengo a mi alcance y estar abierta a otro tipo de herramientas o medios de producción visual que tal vez ahorita no conozco o no practico de forma recurrente, pero eventualmente puedo hacerlo, ¿no? No me considero únicamente artista visual, ¿no? O sea, creo que una de... O sea, hablando como de estas proyecciones a futuro o actuales, pues tengo cierta tirada multidisciplinaria. O sea, quiero tener justamente esa apertura y sobre todo estar dispuesta a recibir lo que luego mis colegas en el arte, mis amigos en el arte me pueden dar, ¿no? Que la mayoría de ellos no se dedican propiamente al arte visual. ¿Qué lección o consejo me gustaría compartirles? Pues no sé, tengo muchos, ¿no? Tengo varias ideas a partir de reflexiones que he tenido a lo largo de este proceso. Creo que es importante trabajar todos los días en lo que hacemos, ¿no? O sea, en este caso como en nuestra propia producción, en nuestro propio proyecto. Para mí sí es muy importante como este aspecto de la constancia, ¿no? Que tiene que ver con una práctica, tal vez no necesariamente diaria, pero sí permanente, porque al final ese hacer permanente es lo que nos permite movernos, ¿no? O sea, para mí el soltar algo o el dejar algo es cortar las posibilidades de llegar a otros lados con eso. Por otra parte, y en relación a eso mismo, para mí es más importante alimentar todos los días y mejorar todos los días esa producción personal antes que buscar algún logro específico. O sea, lo que yo personalmente pienso es, bueno, o sea, si tú tienes un proyecto y tú mejoras lo que haces todos los días, eventualmente vas a poder tener esa posibilidad o esa oportunidad o ese encuentro con alguien que va a ver lo que haces, va a reconocer que es bueno y te va a dar entrada a lo que sea, ¿no? Porque, bueno, posibilidades y oportunidades son infinitas, ¿no? Laborales, a veces no necesariamente, a veces son posibilidades de colaboración, de compartir lo que hacemos, etc. Y siento que para mí es más importante eso, ¿no? Como mejora lo que haces, alimenta lo que haces y ya eventualmente lo que haces lo vas a difundir, ¿no? O sea, se va a difundir y las personas lo van a recibir. Esa es la experiencia que yo he tenido, ¿no? Desde los 18 y 19 años compartía mi trabajo en redes sociales, ¿no? Porque me encanta compartir, creo que es algo muy importante de lo que hago y de la forma en que vivo, pero nunca tuve el objetivo específico de volverme particularmente popular en eso, ¿no? O sea, yo nunca lo busqué y aún así fui obteniendo muchas colaboraciones y eventualmente chambas, ¿no? Pero todo eso llega eventualmente, ¿no? No puedes tener una semilla y esperar que ya germine al instante. O sea, eso es antinatural, ¿no? Las semillas se plantan, hay un tiempo de reposo, espera, gestación y eventualmente las cosas van brotando. Mi trabajo lo pueden encontrar justamente en redes sociales, sobre todo en Instagram. Ahí en Instagram estoy como arrobaautoficción y pueden ver todos mis trabajos actuales, ¿no? De todo tipo y con todo tipo de medios visuales o artísticos en general. Y por otra parte hay una plataforma que se llama Portafolio Box. La liga propiamente está como... No es autoficción, dice autofixing, con doble C, punto Portafolio Box, ¿no? Y ahí pueden ver directamente también la galería y... No, pues a ustedes, gracias.